Ustedes son las más divinas del barrio, por favor, no me fallen, ¿eh? Si son como dijo Tomás, me voy al lado de tu casa, se juro. Tommy también nos habló muy bien de ustedes. Espero que no nos defrauden. Esta noche, un terremoto, ni los bomberos nos arman. ¿Ponemos un poquito de música? Estaba por decir eso. Bueno, claro. ¿Cómo no vamos a poner música? Pablo, si no, la buena suerte, cuida la mamá de Guido. Pa. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Es mi hermanita, está todo el día encima mío, no me la puedo sacar encima. Bueno, échale y va. No, échale. ¿La vayas a salir? ¡Ya voy! Ya va, vayan para arriba, no la puedo sacar. ¡Ya voy, eh! Hola. Hola, ¿cómo andas? Bien. ¿Por qué te rasté tanto? Porque estoy con Ramona, estaba, estaba mal, la estaba ayudando y estábamos... Bueno, les traje acá a Costa. Ah, qué lindo, gracias. ¿Tú está aquí? Sí. ¿Y eso? ¡Che! La tele, ¿eh? Bajen la tele que está durmiendo Ramona. ¿No querés que les haga un café o algo? No, no, no. No, es tarde, ¿sabés qué? ¿Por qué no te vas a descansar? Es que yo me quería quedar con vos porque no estoy bien. Me siento mal. ¿Puede ser? No. Es que ahora va a venir el doctor. Y unos parientes también. ¿Van a hacer una... No, quiero que esté nadie. ¿Vos estás bien? Sí. ¿Che? ¿Se fue? Sí, pero estaba medio mal. Y bueno, entonces, ¿qué si? A la fiesta. ¡Va, va, va, va! Hola. ¡Tommy! No, Pablo, ¿quién habla? Eh, Francisco, dale, dale, pasame con mi primo. Che, che, bueno, es más respeto. Pará. Toma, el tarado de tu primo. Vení. Hola, Frank. Véngase ya para el colegio. ¿Por qué? Llegaron los raguitas uruguayos, se están levantando todas las minas, se quieren quedar con nuestro cuarto. Véngase ya, ya.